Ya están bajando los hipotes, las cosas. Aquí no iban a poder bajarse la mesa. ¿Cómo? Aquí, mira. Hay bastantes. Hay rocas y tierras. O adentro del agua. O adentro del agua. Como un comedor que publican, que adentro del agua tienen las mesas. Pues iba a tocar. Después, más tarde va a venir la hermana de Ciclo. No, más tarde, tal vez. No, si va a venir, pero como hasta el mediodía. Vamos a instalarlo. Aquí traemos hasta leña. Y de todo eso. Y aquí traemos una carne, miren amigo. Después la vamos a enseñar. Mira, Anny no va a venir. No. ¿Cómo está trabajando? Dijo que tal vez más tarde. Traigan eso, Jonathan. Pedro, vean ya vos. Miren, aquí estamos en... ¿Cómo se llama este río? No sé. ¿De Charlaca? No es, yo creo que... Para los que son de la carlaca. Ah, de la carlaca. Sí, porque el primer paso de Charlaca está más arriba. Bueno. Ah, bueno pues. Esto es de la carlota. Ya se le falta bajar la leña. Ya vamos a ver cómo nos instalamos aquí, amigos. Mira, ahí está el niño durmiendo. Aprovecha el bebé de Daisy. Unas, dos piedras que hay aquí, pero... Se quedaron dos verduras, ¿no? Bien, así que... Dele. ¿Y a dónde está la leña que está? Va a encender el juego. Ya mejor ahí vamos a poner la parrilla después. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Ese puede ser otra vez. Trajimos leña, mira, grabaste para... Sí. No, y Daisy tenía unos palos ahí también ya. Estos eran... Ahí tenía tres. A ver si así... Aquí está el carbón también. Sí, después ese ya. Después que hagan el arroz... Y las cuestiones aquí vamos a... Sí, que queremos que caigan. Después vamos a meter las opciones. Con todo el familiar, hombre. Vamos a poner estos delgaditos primero. ¿Por qué es el hija para mí? Sí. Yo te digo por las cañas que se dividen. Yo para prender juegos es bueno, como cuando duven en el ejército. Cuando era guerrillero. Sí. Cuando fue comandante. Cuando anduvimos en las fuerzas especiales, anduvimos. En las especiales, que comíamos unas tortillas especiales. De las más grandes. Las pupusas especiales son buenas para vos. Sí. Que las hacen cargaditas de... Un buen. De chicharrón. Por eso que vi las opas más grandes que le sacaron 500 gallinas. ¿No vio? No. Estaba dándole un portero de... Esas opas antes caen medias crudas, muchas. Mire, 500 gallinas y no sé cuántas quintaladas de verduras. Pero a ver... A ver, quedaron ricas. Un horno de esos. Son días en la... La... De esos grandes. De esos grandes. De esos grandes. De cañas. De esos grandes. Algo así ha de ser. Van de ser de esos perolones chulos. Este... Y no andamos día a día ahí. No. Vaya, puras hojitas entonces vamos a... Ahí hay hojitas secas. Pero tienen que buscar de las que están más afuera. Ya es que ando hambre, estoy viendo a mi lado. Ando hambre. Y el café de forestal. Busque dos a Jonathan. Deja mirar. Deja el chiribico que está ahí. Usted sabe que está sequito. Aquí venden café. Está vendiendo. Ahí venden café caliente. No, si yo traje. No, le digo yo que aquí venden de todo. Ahí viene la cajita. Todo. Esa. Esa. Es que la vez que vine con los hipotes. Nosotros preocupados. Aquí venden de todo. Y aquí se hubiera comprado de todo. No le digo yo. Que nosotros preocupados con los bichos. Chele. Ya se despertó el Chelito. Mire. Estaba bien dormidito. Chele. Está bien Chelito. Que bonito. Ya se tiró por el chimbolito. Mira anda como sueño todavía. Y el se despertó de ahí. Si. Ya se despertó. Pero vamos a traer la maca aquí más cerquita. Ya muy lejos. Pero fíjese que. Por el humo. Digo yo. Por el humo. Mire busca para allá. Dije que lo pueden robar. No. 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 Eso también. Un solo agarrotazo. Le vamos a dejar de ir de aquí. Que caiga doblado. El que se lo lleve. rápido es que vamos a esperar a encender el fuego y ahí la cuñada se está haciendo unos panes ella se viene bien preparada también está haciendo unos panes unos panes con pollo y no puede poner las cosas ahí en la mesa también si usted para que le haga más fácil porque no está bien como usted quiera estos vídeos los vamos a ver de aquí cuando estiven este de 15 años los vamos a poner que aquí lo anduvimos en el río quedan en el recuerdo ¿qué pasó viejo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? soy yo lo único que ando gorrita es nomás ¿cuántos días tenía? 27 días tenía de haber nacido cuando nos caímos de la hamaca con él ¿vale que no los golpeo? ¿vale que no los golpeo? si hombre yo afligido por eso es que está bien espera una chelita también hola amor pelado, ¿verdad? como que no quiere mucho ese hueco Están pelando las lechugas ya, para la ensalada, mamá. Qué rico se ve ese pollo. Qué rico. Mira, Ariel. Sí, ahí estamos. Tu coñado. Está haciéndole los panes con pollo. Qué lisita la piel. Mira la mía. Qué carrapoda. Qué carrapoda. Tom, grabe usted. Uno, uno. Está grabando ahorita el niño. Ya te mojaste. Ya te mojaste. Mira cómo te he ido. Mamá. Póngale todo eso. Buenas con todo eso Así que ahora vamos a comer de todo ¿Comerá un cerdo? No sé ¿Comerá cerdo o no? No No, no, ¿Comerá? No, no, ¿Comerá? No, usted tampoco Pero basta y pollo, ¿sí? Sí, pollo, sí Res también Vaya, ¿quién va? Yo, ¿cómo? Muestré, muéstralo aquí, muéstralo Qué rico que es Ustedes han dado ganas de panes Ahí está Yo quiero una cocina Miren nada más Miren nada más Hijo Germán ¿Por ahí? Sí Es que te mira por la gorra Aquí está la remolacha, mira, Ariel ¿Ah? Está la remolacha El pepino, el repollo, el rabo Se rebucará ahí Co, 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 coca Es que mi madre Lágueme los platos descansados Ahí está Está grabando ¿Qué? Cheleto Guam Yo no quiero decir Guam ¿Qué pasó, Cheleto? Ah, pues quizás me lo voy a comer primero Tómaselo Antes de empezar Una silla de esas La voy a sacar ¿Qué se siente? Digo, mamá, ya anda bañando Si, mamá, ya anda bañando Es que está calor ahorita Digo, que él sí quería venir a bañar Yo me hubiera tirado con mi papi Mami, ¿me pudiera tirar con mi papi? ¿Se va a sentar ya mi mamá y comés alguno? ¿Se va a sentar ya mi mamá y comés alguno? Ajá Los ojos rorrositas que están ¿Dónde se les hace? Sí Pues ya prendió Es que hay servilletas Te voy a meter el palo Oquita Pedro, aquí está, esta si lo quiere ¿Pero la ropa o la viento? Marta, le hago usted ya Y yo no, ese papá la puso Ah, pues ya la medicina, eh Sí, porque yo antes no te había sentido Antes ya muerece Ya no me lo voy a tomar No, tomátele El pego te ayuda ¿Y qué me está viendo, Celito? ¿Qué me está viendo usted? ¿Cómo, pues mami? Para que vean aquí los amigos Rebequita Vení, te voy a dar Mira, aquí le voy a dar una cosita No, no, no No lo come todo, Rebeca Es que viene Tierra 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 ¿Y Beverly no vas a ir a bañar? No, yo no todavía no Dije que no va a bañar ¿Por qué? No, no lo gano No, ahorita ¿Más tarde, sí? Tal vez Tienes que bañar Mira ¿Y usted ya baño? Sí, ayer me bañé, Río ¿Qué pasa, Celito? Sí, ahí él me bañé, Río ¿Ah? Primero yo voy a dejar a mí ¿Necesita métase, pues? Y el bebé y yo mando después a ella con otro ¿Sí? No, así ¿Están buenos, mamá? Le pregunto si están buenos o bien Están ricos Bien ricos, mira Ahí está Yo no sé que le voy a poner el paso ¿Rebequita? Ayer no le he puesto eso ¿Rebequita? Ayer no le he puesto eso Alejandrito Es que Ariel anda ahí doliendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué anda eso en la mano? ¿Le gusta grabar a usted también, va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que no molestaba ¿Qué pasa? Tía ¿Anda como el mismo line de la camisa a los dos? ¿A ver si? Estamos uniformados Está uniformados Uy, ya me voy a ir del lomo Y ella da pásito de ahí No Pero yo vi un video Ahí que no se vayan a perder el próximo video, amigos Que es... Ya vamos a estar... Eh... ¿Cómo se llama? Haciendo el almuerzo Ahorita estamos prendiendo el juego allá porque traemos ahí un pollito para hacerlo a la parrilla, traemos unas costillitas de cerdo, vamos a hacer un arrocito, así que no se pierdan toda esta serie de videos aquí en el río, apóyennos siempre. Cuando vean este otro video tengan en mente ahí que un día de por medio se va a subir el otro, ahí para que nos den el apoyo y que nos comenten ahí bien bonito. Así que no se vayan a perder el próximo video amigos, aquí empezamos con la familia de Silvia.